Muy buenos días, seguidores de Guardia Nocturna. Hola, soy su servidor Abraham Maciel y bueno, pues deseándoles primero que tengan un excelente inicio de 2022, pues les comparto que en estos momentos nos trasladamos hasta el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde en el fraccionamiento La Fortuna sobre la calle de la Amistad, un menor de apenas un año y seis meses fue asesinado a golpes. Una pésima noticia para iniciar este 2022 y despedir este 2021. Fue al interior de esta vivienda que vemos acordonada, en donde la madre de este pequeñito de apenas un año y seis meses de edad reportó que se había metido a bañar, al niño lo estaban bañando y que de un momento a otro ya no respiraba. Al arribo de los paramédicos municipales se percatan que el menor ya no contaba con signos vitales, pero también al momento de hacerle una exploración fue que se percatan que también este pequeñito, este bebé, literalmente, presentaba severas huellas de violencia. Lo que les presento es información preliminar compartida por la propia comisaría del municipio de Tlajomulco, en donde, bueno, pues lo que señalan y se presume que el autor de este brutal, brutal crimen, aquí ya llevan al cuerpecito de este pequeñito de apenas un año o seis meses, van a extraerlo, perdón, van a extraerlo apenas del domicilio. Lo que ha trascendido de la información es que, bueno, pues el padrastro de este pequeño se metió a bañar con él y de repente avisó que ya no contaba con signos vitales. Todo apunta, de acuerdo a los reportes preliminares, que fue en manos de este sujeto de 21 años de edad que murió este pequeñito a golpes. ¿Por qué? Bueno, porque después de los hechos, este tipo se dio a la fuga, mientras que la madre permaneció en el lugar. Desconocemos hasta el momento si la madre quedó arrestada para las averiguaciones previas. Esto lo estaremos detallando más adelante. Sin embargo, bueno, pues comentarles que un hecho desafortunado, seguidores de Guardia Nocturna, no solo por la fecha, sino por el tipo de servicio que estamos atendiendo, la verdad es que se corta la voz, seguidores de Guardia Nocturna, un pequeñito, un inocente de apenas un año y medio de edad, fue asesinado brutalmente a golpes, presuntamente por su padrastro, un sujeto, un tipo de apenas 21 años de edad. Vemos en estos momentos que ya el cuerpecito del niño está siendo extraído ya para llevarlo a la morgue de la ciudad. Repito mi ubicación para quienes recién se conectan a esta transmisión. Nos encontramos en el fraccionamiento La Fortuna, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Voy a corregir las calles, una disculpa, estoy ya dándoles la ubicación exacta. Fraccionamiento La Fortuna en la calle de La Serenidad, que de Serenidad, la verdad es que no tiene absolutamente nada, a su cruce con calle de la Bendición, en donde al interior de este domicilio, un domicilio de una única planta, planta baja, un pequeñito de apenas un año y medio de edad, fue brutalmente asesinado a golpes. Entonces, lo que trasciende la información preliminar, se presume que el autor de este crimen fue su padrastro, un tipo de 21 años de edad, quien se metió a bañar con el pequeñito. Después avisó que el niño ya no estaba respirando. Llegan los paramédicos municipales para atender el servicio. Corroboran que el menor ya no contaba con signos vitales. Pero además, en una exploración, bueno, pues se percatan que este menor tenía huellas, severas huellas de violencia, golpes y contundentes en diferentes partes de su cuerpo. Hasta el lugar, bueno, pues como primeros respondientes, la Policía Municipal de Tlajomulco. Elementos también de la Fiscalía del Estado, quienes van a trasladar a los familiares de la madre, también a la madre, para abrir, por supuesto, una carpeta de investigación, indagar y dar con los responsables de esta verdadera tragedia en una fecha tan significativa. En estos momentos ya las unidades parten hacia la Fiscalía Estatal. Ya la unidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Florenses partió hacia la morgue metropolitana para practicarle al bebé la autopsia de ley, determinar las causas de su muerte y entonces que puedan aportar datos que lleven a la captura de ese sujeto. Lo que ha trascendido, seguidores, es en las frecuencias. Las frecuencias es que el padre se dio, el padrastro, perdón, se dio a la huida. Dieron cuenta de un joven de 21 años de edad, mientras el suceso, pues ya no se encontraba en la vivienda. Y bueno, pues por este caso, sin duda alguna, se estará indagando. Y bueno, recuerden, seguidores, que pues aún cuando ya es año nuevo, nosotros estamos trabajando para llevarle a usted lo más importante, lo más importante que surja en materia de seguridad este primer día de 2022. Por supuesto, deseándole que la esté pasando de lo mejor en compañía de sus seres queridos. Yo soy su servidor, Abraham Maciel. Esté pendiente de las siguientes transmisiones. Nuestro recorrido por la zona metropolitana de Guadalajara continúa para llevarle a usted lo más importante. Mientras tanto, yo le mando un abrazo y le deseo que tenga una excelente noche.